Bienvenidos al Rincón de Zajotas, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy. Hoy vamos con un poco de destrucción y os contaré qué es lo que pasa, ¿verdad? Ahora mismo es martes, ¿vale? aproximadamente, y queda poco tiempo para que se acabe la experiencia doble. No sé cuándo voy a subir esto, pero bueno, el tema es que es martes y hay experiencia doble. Por lo tanto, como veis, todo el mundo está aquí intentando subir malo, obviamente. O sea, todo el mundo sube sus oficios y es un buen momento para hacer camas, obviamente. Puedes poner todos los recursos que quieras a la venta y es que se venden, ya sean runas, ya sean rutilos, ya sea lo que sea. O sea, hoy se vende todo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es ni más ni menos que destruir objetos, a ver si encuentro un buen coeficiente. Si lo encuentro bien, ¿vale? Si no, pues mira, yo tampoco utilizo otros objetos que voy a romper. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer, ni más ni menos que romper algunos objetos con el fin de encontrar el coeficiente especial, ¿vale? Para empezar, os cuento que voy a destruir estas botas de Renodolfo. Hay que decir que, bueno, a pesar de que son carillas, ¿vale? No creo que las vaya a vender nunca. Por lo tanto, voy a probar un coeficiente bueno en runas de puntos de movimiento, ¿vale? Esto espero, o sea, tengo la esperanza de que sea bien destruido, ¿vale? Que dé sus frutos, porque si no, es una pérdida de camas. Aunque tampoco pasa nada, ¿vale? Así que probemos la primera de ellas. Luego ya pondré un poco al tuntún, porque tampoco voy a estar 10 días. Mira, también voy a meter esto. Ahí estoy. Vamos. No, dos no, porque yo quiero runa de PM. Vale, vale, solo esto, de momento solo esto. Vamos, una, dos y... Bueno, 593, que no está mal, ¿eh? O sea, algo tenía que dar, ¿vale? Hay que decirlo. Pero bueno, tampoco está tan bien. O sea, está ahí, ahí, ¿vale? 500 no está mal. Esto, por ende, debería dar un poquito lo mismo. No sé qué querría de aquí. Alcance, quizás. Alcance. Dame alcance. Es que creo que esto no lo... Ola, 905. Oye, estos objetos de Renodolfo es que como son un poco exclusivos, ¿sabes? Pues no los revienta nadie, ¿vale? Entonces está un buen coeficiente. Realmente está bien, ¿vale? Así que ahora sí. Vamos ya con toda la caca que hay aquí, porque hay mucho caca. Vamos. Vamos a ir a lo fuerte, ¿vale? Y a ver qué es lo que sale. Porque realmente quiero runas, ¿vale? Y hay mucha cosa que no utilizo para nada y que, bueno, ya iría siendo hora de dejarla por ahí. Va. 25 objetos. Vamos a destruir esos 25 objetos y a ver si sale algo guay, ¿vale? Vamos. Destrucción. Y de momento vemos que este anillito, pues, no se destruye mucho. El resto es algo normalito. Vamos a mirar si sale algún coeficiente guapo. No hay nada especial, o sea, a ver. Mira, aquí tenemos la hacha. Wormo es una mierda, ¿vale? También hay que decirlo, ¿vale? Los stats. Pero oye, en 552 no está mal, ¿vale? Así que ya sabéis. Aquí tenemos, pues, más objetos. Bueno, mira, aquí ha salido la runa de PA en el Ares. Que es que no lo utilizo nunca en la vida. Vale, hay cosas mucho mejor. Aquí el Talisman, también más runa de PA, ¿vale? Aquí tenemos dos de PA por el Abracapa. Oye, cuidado, el Abracapa. Que parece que no, pero dad dos runas por una sola Abracapa. El casco de Chaffer, que era un porrón de mierda. Y bueno, seguimos destruyendo, ¿vale? Vamos a seguir destruyendo cosillas. Que vemos que están saliendo algunas runas chulas, ¿vale? Vamos ahí. En el mazacote de martillos. Y, ¿qué más? Aquí creo que hay armas, ¿vale? Hay algunas armas que realmente creo que van a ser buenas, ¿vale? Para destruir. Porque os cuento, estas armas de aquí, como por ejemplo este bastón. Este bastón se vende bien, ¿vale? Hay que decir que este se vende bien. El del huevo también se vende bien. Pero, oye, mejor destruirlo, ¿vale? Mejor destruirlo. Dale like si quieres que lo destruya. Y si no, lo voy a destruir igual. Así que dislike, pero lo voy a destruir. No, dislike nunca, ¿vale? Lo voy a destruir. Vamos a mirar qué es lo que sale. Una, dos y tres. ¡Pam! Bueno, tenemos una Abracapa. Que 300 y algo. 200, 200. Oye, tampoco es que destruyan tantas cosas. Si que hay alguna que Matillos deja a top, por Dios. 14%. Yo pensaba que no podía bajar del 50, la verdad, ¿eh? Pero veo que sí. Así que, dos, cinco de alcance por este bastón, ¿vale? Que es uno de los bastones que os he dicho. Que, que bueno, tenía que dar algo bueno. Pues tampoco está mal, ¿vale? Cinco de alcance, porque esto solo da una. Obviamente, uno de alcance. Y me ha dado cinco runas, ¿vale? ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Interesante. Poca cosa más, o sea. Este, este es el que me ha defraudado un poquito. El del huevo, ¿vale? No tanto, pero un poco sí, ¿vale? Pensaba que iba a dar algo, algo guay, ¿vale? Seguimos con la destrucción, destrucción, destrucción. Y bueno, este tipo de vídeos, pues, me dijisteis que os molaba, ¿vale? Eso de ver, ver destrucción en el canal un poquito. Por eso lo hago, ¿eh? Que si no, lo destruyo yo solico y aquí nadie ha visto nada. Por cierto, estaba leyendo un poquito sobre lo que es el reseteo de las, ¿cómo se dice? Hablar, los coeficientes. Y es que es un poco, es un poco, no sé cómo va en realidad, ¿vale? Pero creo que llega a un límite en el cual ya ha dado toda la vuelta y creo que es cuando, cuando sube el coeficiente o al revés. O baja, baja, baja y cada día que pasa va subiendo, va subiendo, mientras nadie lo destruya. No sé, creo que va así. Aunque bueno, como nadie lo sabe, pues, es un secreto. Si queréis dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Si alguien lo sabe, aunque bueno, no sé si creeros. Bueno, sí, venga. A lo que íbamos, destruimos 25 objetos más. ¿Qué habrá aquí de bueno? ¿Qué habrá aquí de bueno? De momento nada, mira. Oh, varita larvesca. Con 343 y no da nada de runa. Estos son pailjotas en toda regla. Mira, mira, los leotardos de duende. ¡Vuela! Leotardos de duende, cuidado. Alcance por un tubo, por algo que no cuesta nada de hacer. O sea, esto no cuesta nada de hacer. Esto, esto renta, ¿eh? Y creo que tengo por aquí más de esos. Así que, ya vemos una cosa que al menos es interesante. O sea, creo que es la primera vez que destruyo algo y sube de mil. ¿Vale? O sea, sí, es la primera vez. Así que, está bien. Vamos a seguir destruyendo cosillas, ¿vale? Cosas de duendes. Las cosas de duendes... Es que creo que las cosas de Navidad, sobre todo, son cosas que no suelen destruirse. Porque la gente no fabrica esas cosas. Son cosas que se hacen en Navidad y ya está. Ahí se olvida un poquito. Así que, vamos a mirar qué más nos da esto. Tenemos las capas de Navidad. ¿Veis? Mira, el gorro del duende. Mil seiscientos y pico. Venga, hay runas de seguridad. Otro. Mil cuatrocientos y pico. Sí, sí. Las capas de duendes. Mil doscientos. Es que ya os digo, los objetos de Navidad dan muchísima runa. Ya, bueno. Es que lo estáis viendo. El anillo del bandido. ¿Quién iba a decir que este anillo iba a dar 516, ¿vale? Cierto que es una caca de runas, pero como coeficiente no está mal, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Ya está. No hay mucho más, ¿vale? Así que, seguimos rompiendo objetos, ¿vale? Estamos viendo que al menos están saliendo algunos objetos interesantes. Sobre todo los de duende que son con los que me he quedado un poco flipado, ¿vale? Así que, destrucción por aquí. Voy a destruir mucha bota de esta, de Glob. Básicamente porque se ve que en algún momento de mi vida me dio por subir, pues lo que es el zapatero. Y bueno, hice muchas botas que no he utilizado. Y este, el amuleto del War, que es uno que me causa mucho, mucha intriga. Porque claro, es un objeto que se gana en la lotería. Y no sé si me va a dar algo. Realmente, ya sabéis que eso está al 50% los objetos nuevos, ¿no? Pero bueno, probemos, probemos que por probar no perdemos nada. Romper todo. Y como vemos, uff, esta ha estado bien, ¿eh? Está las de Glob, para OPA, de Auruma, de alcance. Sí, es que me flipo con la de alcance. El amuleto del War, como os he dicho, un 50 da. Porque es un objeto que en principio es como los de la tienda, ¿vale? O sea, directamente se vendería. Y ya está. No hay mucha cosa entre... Hostia, esto... El cuacanillo de hielo, 1022. Madre de Dios, ¿eh? 44 runas por... Esto está bien, está bien, ¿eh? Así que seguimos, seguimos rompiendo objetos. Y lo del cuacanillo me ha molado, ¿eh? Me ha molado ese mil y pico. Aunque ya os digo, son objetos que son un poco de nivel bajo. Alguno hay de nivel medio, pero de nivel alto no hay ninguno. Por lo tanto, no vamos a ver ahí la millonada en runas, ¿vale? Eso se consigue cuando realmente se destruyen objetos de nivel muy alto. Así que seguimos rompiendo. Vemos que aquí no hay mucho, no hay mucho que coger, ¿vale? Por aquí. El amigo Champi-Champ me encanta, ¿eh? Ese 4%, ¿sabes? Tenemos las fotos del Bloque Indigo y poco más ahí, por aquí. O sea, esto ya, supongo que acá el de Kitsu no está mal, ¿vale? 448, pero poco más ha habido en esta ronda, ¿eh? En esta ronda no ha habido nada de nada. Así que ya creo que voy a poner todos estos objetos, los de rata, los de rata. No sé yo si destruir los de rata, ¿eh? Porque creo que se venden bien. Este casco no. Este casco no, que es el que usa este personaje. A ver qué va a pasar. Y de aquí creo que va a haber algo bueno, porque el Ragnarok y el martillo chico creo que son cosas que no deben destruirse normalmente. Y además ese martillo chico da punto de movimiento. O sea, este voy a reservármelo. Voy a reservármelo porque voy a pedir solo runas de punto de movimiento. El resto, pues bueno, que me dé lo que sea. Espero que los cinturones de rata negra den cosilla, ¿vale? Así que... Y esto es lo mismo. Bastante tanquitonco. Esto se consigue haciendo las misión. Por lo tanto, pues supongo que también se da un 50%. Así que rompemos todo. ¿Y qué hay aquí de interesante? Mira el arco de charra. Lo que me molaba a mí, este arco de suerte. No me ha dado nada, ¿eh? O sea, es como tirarla a la basura. Pero no pasa nada. Cinturón de rata. Pues bueno, me han dado todos dos runas por cada cinturón. Oye, no está mal, ¿eh? Tampoco lo he utilizado para nada. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda? Me queda el martillo chico. El martillo chico que tengo mucha fe en que aquí salga runa de PM por un tubo. A ver si sale runa de PM. Que salgan siete, ¿vale? Siete por lo menos. Como mínimo. Entre siete y cien mil, ¿vale? En fin. Vamos con la destrucción. Una, dos, tres. Siete. Cuidado. Cuidado con el mentalista CJ. A ver si va a valerte la mente y te va a dejar ahí un like en el canal. A ver qué va a pasar. Han salido siete runas de PM, evidentemente. Es que no sé. No sé cómo he sacado esa conclusión. Pero sí que es un coeficiente un poco bajo, ¿vale? Así que ahora, con toda la runa que he sacado, vamos a mirarla así a grosso modo. A ver qué ha salido. Porque es que no sé muy bien si ha salido mucha runa o si ha salido poca. Vamos. Vamos a mirar las runitas. Bueno. Ahí está, ahí está. No sé si convertir estas. Las de uno en las runas su. Sí, creo que lo haré. Runas su. Oye, no está mal. 34 de PM, 85 de alcance, 6 de lo que serían puntos de acción. No está mal, no está mal. Así que vamos a acceder. Vamos a ver lo que se dice fusionar runas. Vale, se dice así, fusionar runas. Básicamente porque así, pues bueno, son un poquito más caras y pesan menos también. Ostras, ¿qué me dices? Que no puedo, que tengo mi inventario lleno. ¿Cuántos pues tengo? Señor. A ver, ¿cuánto me falta aquí? Uf, más de la mitad. Me voy a dejar algunos recursos y ahora vuelvo. Y bueno, ya tenemos las runas por aquí preparadas para fusionarlas, ¿vale? Así que vamos a fusionar runas. Como veis, tengo aquí overpugging de runas, ¿vale? A ver qué hago por aquí. De esta. De esta. Mira. Vendemos aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? De aquí. Vamos con la runa Pug-B. Pug-B a tope. Fusionar. Vamos con la de Ine. Y bueno, voy a ir haciendo esto con todas las runas que haya, ¿vale? Vamos con estas. Vamos con estas, las U. Como veis, me baja muchísimo lo que es la cantidad de pods, ¿vale? O sea, tengo ahora muchos más pods de los que tenía antes. Y con esto, pues obviamente, ya no me hace falta ir dando vueltas de arriba a abajo. Vamos de ahí a mezclar todo. Y esta es un poquito la historia de cómo se hace que las runas tengan un poquito más de valor. Y quieras o no, se vendan también, ¿vale? Porque las runas muchas veces es difícil de vender, dependiendo qué runas estés tocando, ¿vale? Así que, ¿qué tengo por aquí? Estas que son las de... Vamos de ahí. Las de suerte. Vamos a darle al máximo. Y bueno, voy a ir destruyendo todo lo que más pesa entre otras cosas, ¿vale? Tengo más runas en el Drago Pavo, ¿vale? Así que cogeré las que he guardado por aquí. Y también las convertiré en runas. De esa forma, pues, bueno, ya me entendéis, las opcionaré. Y se irán vendiendo, que como veis, no está nada mal, ¿vale? Así que, esto es todo. Ahora la gente seguirá, pues, eso, modificando cosillas. Y yo seguiré aprovechando, pues, obviamente, el momento, ¿vale? Esta es una de las formas de hacer camas que quizás más se recomiendan, ¿no? Las del oportunismo, ¿sabes? Si aprovechas el momento en el que hay algo que está en auge, ese momento es en el que debes invertir básicamente lo que tengas, ¿sabes? Tú lo vendes y de esa forma es fácil de hacer camas, ¿vale? O sea, si os muestro el chat por aquí, pues, veréis que constantemente se están vendiendo cosas, ¿vale? O sea, constantemente se están vendiendo cosas porque es el momento. Es el momento en el que la gente aprovecha y compra de todo, ¿vale? Compra de todo, empiezan a escasear las cosas en los mercadillos. Y esa, digamos, que es la ventaja, ¿vale? De este tipo de eventos, ¿vale? Llamémosle evento, ¿vale? Lo de la XBW. Por lo tanto, yo voy a poner ya esto a la venta. Y nada, me voy a despedir ya, ¿vale? Así que nos vemos en la próxima ocasión. Y ya sabéis, ya divertiros. Chao, chao.